Después de tres meses de ser inaugurada por la autoridad municipal, se vuelven a realizar trabajos en la puerta urbana de este municipio, ya que desde su inauguración no quedó totalmente terminada. En la maqueta original había una serie de jardineras que apenas están siendo construidas. A la par de esta única obra de relumbrón, se comenzó la rehabilitación del bache que se registró en el carril de salida y que opacaba la modernidad de la puerta con un presupuesto de $2.178.950. Se ignora si los nuevos trabajos requirieron un nuevo presupuesto o son parte de los $2 millones de inicio. Por otro lado, el carril de salida del municipio se encuentra cerrado, siendo desviada la circulación hacia la calle Ugambilia, donde para variar hay un socavón que lleva más de cinco meses esperando ser rehabilitado. Ante las nuevas obras en la entrada de Loma Bonita, se evidencia la falta de compromiso para una mejor movilidad en el municipio, ya que el socavón que se formó a la par del inicio de las obras de la puerta urbana en marzo pasado sobre la calle Ugambilia, justo frente a la casa del ingeniero Felipe Reyes, permanece intacto. El enorme agujero representa peligro para los automovilistas que se ven obligados a circular por ahí debido al cierre de la circulación del boulevard 16 de Septiembre. El socavón cumplirá en próximos días cinco meses, donde a diario transitan a su lado autobuses, camionetas, en su necesidad de salir de la ciudad, ahora que se cumple casi una semana de convertirse en la única alternativa de salir. Asimismo, esa calle es paso obligado para alumnos de la Primaria Flores Magón y estudiantes que se dirigen a la Secundaria Técnica Nº 3 o civiles que acuden al Parque de la Colonia Floresta.